¿Qué pasa? O sea, ¿por qué el campesino que hace como personaje, digamos, que hace 30 o 40 años era un personaje, un actor importante, con una confederación campesina del Perú, además que cuando hacía un bloqueo de carreteras no era como los de ahora, bloqueaban toda la carretera panamericana el mismo día o otras zonas? ¿Qué cosa pasó? ¿O qué cosa está pasando? Yo creo que la agenda campesina se mineralizó. Y eso es por culpa de los más grandes necios. ¿Quiénes son los más grandes necios? Los radicales de izquierda. O sea, hubo algo que fue muy importante, que quebró la organización, que fue Centro Luminoso y el MRTA. Y luego de eso, lo que quedó en el lugar, y los que hacen política en el lugar son quienes hacen política desde el lado de lo que se llama izquierda radical, que enarbolan el discurso de los más pobres, pero que cuando tienen el poder, cuando tienen el uso del dinero, no hacen nada con ese dinero. Y hoy día hay mucho dinero en el Perú y los radicales de izquierda se han movido a las zonas donde más dinero hay. También detentan o están en zonas de pobreza, pero básicamente donde se mueven con eficiencia y a donde se han movido, es en la zona donde...